Ah, 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 ah Estuve mal por un buen tiempo Mi vida estaba hecho un desastre Pero acabó en ese momento Justo cuando tú me encontraste A mí Justo cuando tú me encontraste A mí Justo cuando tú me encontraste No sé qué te pasaba, pero te juro que yo Cuando te vi pensé en ir a buscar a Dios Para darle las gracias por lo que antes me quitó Porque con tu mirada todo me lo devolvió Yo te soñé, pensé que eras de mentiras Pero sentí el dolor de tu voz cuando supiras No vi las huellas por donde tus pies caminan Pero sentí tu llanto donde el camino termina No quiero nada porque tú eres mi deseo Estoy loco que tu piel se roce ya con mi dedo Tu sonrisa es como un libro que con el corazón leo Y también mi religión porque en ti solo yo creo De besos quiero darte más de mil docenas Y llenar con nuestro amor la luna cuando no esté llena No tengas miedo, tómate tu tiempo nena Porque no haya beca reina viviendo aquí en mi conmena Yo tuve más por un buen tiempo Mi vida estaba hecho un desastre Pero acabó en ese momento Justo cuando tú me encontraste A mí Justo cuando tú me encontraste A mí Justo cuando tú me encontraste Yo te encontré sin querer mi querer Pero querer te quiero Que seas que el agua que me bañe siga un aguacero Borrar tu pasado pa' que empecemos de cero Mi corazón es mío pero te lo daré entero Quiero ser el presente que ese deseo te pide Y no un simple pasado que fácil tu mente pide No calcules mi cariño ni la forma en que te cuide Porque no es como una cinta son con hechos que se miden Me hace feliz saber que estoy enamorado Y un ángel que bajó del cielo pa' estar a mi lado Yo solo espero que no se haya equivocado Que él te envió para por tus luces ser conquistado Tu cuerpo no es que yuma pero ahí quiero quedarme No soy rompecabezas y quiero que tú me desarmes Ser una mata de uva para enredarme en ti Y de ti nadie puede arrancarme Suena Tuve mal por un buen tiempo Mi vida estaba hecho un desastre Pero acabó en ese momento Justo cuando tú me encontraste A mí Justo cuando tú me encontraste Estuve mal, estuve mal Retratos Por un buen tiempo Estuve mal, estuve mal Por un buen tiempo A mí A mí Estuve mal, estuve mal, estuve mal Estuve mal, estuve mal, estuve mal